Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores. La historia constituye la memoria de los pueblos. Evocar los hechos históricos nos permite analizar, reflexionar y tomar decisiones. Aprovechar las lecciones aprendidas para entender el presente y construir un futuro prometedor y sólido para nuestra nación. Como bien lo expresó el maestro Octavio Paz, el proceso histórico es tan lento que muy pocas veces sus cambios son perceptibles para aquellos que los viven. Pero el trabajo subterráneo del tiempo se manifiesta con repetida violencia y desencadena series de mutuaciones que a la vista de todos se suceden con impresionante rapidez. Termino la cita. Por eso hoy resulta de la mayor importancia conmemorar el centenario de la toma de Zacatecas, momento decisivo en el desarrollo de la Revolución Mexicana. El hecho de poner en las manos de las mexicanas y mexicanos una moneda conmemorativa de este acontecimiento, tiene el efecto real y simbólico de recordar los pasajes más épicos y populares de la historia. La toma de Zacatecas no sólo es uno de los momentos culminantes de la guerra del constitucionalismo contra los restos del porfirismo, encabezados por el disurpador Victoriano Huerta, sino una de las movilizaciones cumbres más populares a la historia de México. Es importante señalar que en la batalla de Zacatecas y en la ocurrida pocos días antes en Torreón, fue actor central la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, lo que mereció que el Ejército de Villa se reconozca en todo el mundo como un ejemplo de organización, disciplina e ingenio militar. La División del Norte estaba compuesta desde las bases hasta su más alta dirigencia por campesinos, jornaleros, peones, pequeños productores, rancheros, que decidieron organizarse en torno al liderazgo de Francisco Villa para constituir la fuerza más poderosa en términos militares y la más representativa de las aspiraciones de justicia y libertad del pueblo de México levantado en armas. Es por ello que la derrota de las estructuras militares y políticas del régimen porfirista no se entenderían sin la participación de la División del Norte, que tuvo su momento más decisivo en la toma de Zacatecas. Cabe recordar que el propio Venustiano Carranza, jefe del constitucionalismo, se opinía a que las fuerzas de Francisco Villa realizaran esa operación militar porque le inquietaba que el pueblo en armas ganara tanto poder. El simbolismo de esta batalla estriba en que propició la caída de la dictadura de Victoriano Huerta, permitiendo así el avance del ejército constitucionalista hasta la Ciudad de México para que se consolidara el triunfo de la Revolución Mexicana. Principal referente histórico a nivel mundial, al ser considerada como la primera revolución de carácter social y que se reflejó en la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pionera en la defensa de los derechos y osados. Este recuento de la importancia histórica y el arraigo popular de la toma de Zacatecas los hace coincidir y apoyar el presente dictamen, a través del cual la Comisión de Hacienda y Crédito Público materializa en la acuñación de una moneda un recuerdo permanente de la importancia de la lealtad, patriotismo y valentía del pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, conmemorar los hechos históricos que nos han marcado como Nación es una oportunidad de reflexionar y valorar a nuestras instituciones y una de ellas es precisamente al conmemorar el centenario de la toma de Zacatecas. Mi grupo parlamentario de Nueva Alianza batará a favor del presente dictamen, ya que consideramos fundamental que dicha gesta histórica sea recordada como un referente de nuestra soberanía nacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a usted y a mis compañeros. Gracias.